Tenemos que aprender a ser certeros en el cambio que vamos a vivir. ¿Qué nos trae el dragón y este cambio dentro de la astrología china? Una nueva vitalidad. Las personas que no creen absolutamente en nada de esto que estamos hablando reciben igualmente una energía tan poderosa. Totalmente. Uno es causa de las decisiones y de los resultados que uno toma en la vida. El que se esté con mentiras, el que se esté con viveza, la energía lo va de una u otra forma a destruir. Yo quiero que sepan que este año es especial. Este no es un año de juego, esto es un año de parar y mirar qué voy a arrancar. Esta cantidad de acontecimientos tanto astrológicos que confluyen en este año podrían bloquear la energía negativa que se da con Mercurio Retrógrado. Ningún astrólogo te va a decir esto. Este es un tiempo precioso, porque es el tiempo donde tú te vas a dar el permiso y la conexión para abrirte al cambio. ¿Qué no debemos hacer en esta nueva era de 20 años para poder recibir esa energía? Este programa es presentado por... La Internacional de Seguros, tu tranquilidad en muy buenas manos. Digitel, lo digital lo hacemos más humano. Centro Médico Docente La Trinidad, nos mueve tu vida. Distrovite Distrilab, medicamentos de calidad. Mara Plus, más que una farmacia. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Firlois, inglés como proyecto de vida. Barocho, la adrenalina del deporte en un solo lugar. Y Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Hola, hola, mis queridos VTubers. Bienvenidos a mi canal. Gracias por estar. Gracias. Si me conoces, sabes que soy Viviana Yveli. Si no, bueno, me estoy presentando. Y te invito a que te quedes aquí en mi canal. Si te gusta este contenido, hay muchísimas cosas que puedes ver si vas para atrás. Pero mientras tanto te voy a dar el link aquí para que te suscribas, le des like, compartas y disfrutes hoy de esta conversación divina en la que yo voy a aprender muchísimo. Porque mire, el pasado 10 de febrero marcó el inicio de un ciclo rebosante de positivismo. ¿Ok? Porque ese día se celebró el Año Nuevo Chino. Y es como un nuevo ciclo para el dragón. Quien es considerado uno de los signos más poderosos y auspiciosos en la astrología china. Eso por un lado. Entonces se cree que las personas nacidas en el Año del Dragón tienen personalidades fuertes, por ejemplo, carismáticas. Ahora les digo si soy dragón o no. Un paréntesis. No, mentira. Llenas de energía. Y también se les atribuye tener buena suerte y muchísimo éxito en la vida. Pero antes de presentar a mi invitado para ver qué nos depara este año que, por lo que dicen por ahí, en él convergen muchas cosas para que nos vaya muy bien. Te invito a que te suscribas y compartas esta maravillosa entrevista porque nos llega un año lleno de prosperidad. Y quiero que también le llegue a todos ustedes con el arquitecto de sueños conocido por todos, mi querido Alconso León. Viviana, un placer enorme. Feliz de este nuevo formato, de esta gran energía de tu canal, que mira, desde mi canal te mando toda esta gran fuerza. Y en un tiempo que nos marca a todos. Hiciste una introducción hermosísima. Bueno, porque es que este año, sobre todo, convergen cosas maravillosas. Yo sé que muchos de ustedes quizá no crean en la astrología. Yo les quiero decir algo muy simple y me robo este segundo. Ok. Cuando usted diga, ah, eso de los astros no, no tiene nada que ver conmigo, no, ah, que tanta influencia. Ustedes solamente parecen a la orilla del mar. Las mareas vienen determinadas por la luna, por si es menguante, si es llena. Hay momentos en donde la pesca es mejor. Todas esas cosas. Y si ustedes le preguntan a la gente que vive en la zona, viene determinada por las estrellas, por los astros. Entonces, nosotros, nuestro cuerpo es un 80% agua. Díganme ustedes si nuestro cuerpo no va a estar influenciado por los astros también. Entonces, si les queda una duda, disípenla con esto que les acabo de decir, porque los astros sí influyen en nosotros. Influyen en este año que vamos a tener todo un maravilloso, amén, así sea. Y con eso que me estás diciendo, qué bonito, porque, como yo digo, el que cree, crea. Absolutamente. Y una de las cosas tan hermosas es que todos somos energía. En este momento tú eres energía, yo soy energía, la casa es energía. Y todo en como estemos vibrando, pues eso lo atraemos. Y quiero decirle a todos esos seres que están conectados en el día de hoy que este es un tiempo precioso. ¿Por qué precioso? Porque es el tiempo donde tú te vas a dar el permiso y la conexión para abrirte al cambio. Hay algo que se dice, el que resiste, persiste. Y todo cambio cuando viene o te permite fluir o el universo te cae a coñazo. Y estos últimos meses y estos últimos años yo creo que hemos tenido aprendizaje y lecciones desde que hemos vivido una pandemia que revolucionó a la humanidad. Entonces, hago este paréntesis porque hay dos astrologías. Está la astrología occidental, que es la que nosotros sabemos según nuestro signo, según cómo se va moviendo el sol en cada signo cada mes. Y está la astrología china. La astrología china está regida por la luna. 15 lunaciones da un año. Y nosotros ahorita que estamos arrancando el año del dragón, como tú decías, los dragones. Y ojo, no por personalidad de quienes nacieron en el año del dragón. Es que vamos a tener esta energía desde el 10 de febrero hasta el 28 de enero del 2025. ¡Ay, eso es maravilloso! ¡Maravilloso! Es un año. Tú hoy estás muy dragona. ¿A qué me refiero? El dragón es el brillo. ¡Jajaja! O sea, el dragón es eso. El dragón es cómo te vendes, cómo te muestras. Por eso, este año, y cambiando la estrella, y vamos a hablar más adelante de eso, por Feng Shui, ustedes saben que en las dinastías hay una energía de cada 20 años. Entonces, en la astrología china ahorita entramos en esta gran fuerza energética que va hasta el 2043. Pero en la astrología occidental, de nuestros signos que van de Aries hasta Pisces, hubo un fenómeno astrológico espectacular. ¿Cuál? La entrada de Plutón, Plutón, y para hacerles allí hincapié que es la energía de Plutón, la energía de la muerte, de la transformación, la energía del duelo. Capricornio salió del signo de Capricornio, que gracias a Dios Capricornio ahora queda como si saliera de una carga, de un peso, de todo. ¡Por fin Capricornio va a respirar el Capricornio! ¡Yo soy Capricornio! Y todo este aprendizaje nos llevó como humanidad. Recuerden que es Capricornio. Fuera de que tú como persona eres Capricornio, Capricornio representa las leyes de la sociedad, la administración, el dinero, todo lo que tiene que ver la parte de la gestión de ese encuentro. Antes, las personas para trabajar buscaban una jubilación, una pensión. Todo eso se transformó con Plutón en Capricornio. Las personas comenzaron a ser más independientes en la forma de trabajar. Fue este mundo versátil de lo digital. Y comenzamos. Y ciertas carreras como tan ortodoxas o tan conservadoras comenzaron a transformarse. Entonces, en cuenta que con Capricornio uno tenía que hacer una carrera de pregrado, una de posgrado, una especialización para entrar a un determinado puesto. Ahorita, con ese Plutón en Capricornio, se dan cuenta que hay una persona facturando desde los nueve años siendo youtuber. Todas estas fórmulas cambiaron en la sociedad. Y ahora ese Plutón cambió al signo de la humanidad que es Acuario. Imagínate lo que esto va a generar y vemos ahorita. Pero, ¿qué significa entonces Plutón en Acuario? Nos van siguiendo, ¿verdad? Claro, claro. O sea, por ejemplo, las personas que son de Acuario caerían entonces en la energía de Plutón. De Plutón. Claro, caen en la energía de Plutón, pero no hay que verlo porque, acuérdate que cada persona tiene una carta astrológica y nosotros tenemos un ascendente, un descendente, tenemos una luna y todos estos planetas, según nuestra carta astral, da una definición. Tendríamos que verlo por persona como esencia, hora, lugar, fecha de nacimiento para saber su carta astral. Pero lo grueso es... Pero la energía, o sea, cuando hablo de Acuario, hablo de la energía de Acuario como humanidad. Recuerden que nosotros desde el 2020, o sea, desde antes del 2000, o sea, desde 1960 hasta 1999, hablábamos de la entrada de la era de Acuario. Y ahora Plutón, 20 años después, entra Plutón en Acuario. O sea, la era de Acuario, o sea, cuando uno habla de eras, desde el punto de vista astrológico, estamos hablando de siglos. O sea, ahorita viene un proceso casi de cinco siglos. Pero en la energía planetaria van a ser 19 años y medio. ¿Qué genera Plutón en Acuario? Por ejemplo, Acuario representa la humanidad, representa la modernidad, la visión, como la revolución. Esto es para todos. Esto es para todos. La última vez, la última vez que entró Plutón en Acuario fue hace dos siglos atrás cuando se dio la revolución industrial, cuando cambió, o sea, veníamos de procesos muy ortodoxos, muy conservadores, y fue cuando explotaron toda la revolución independencia de países, cuando de una u otra forma se activó la parte industrial, cuando la gente, cuando se generó el yugo de la esclavitud en muchos sectores que todavía quedaban en USA y en India, en África. Entonces, esto generó y fue donde el mundo arrancó en un sentido progresista. Ahora imagínate, dos siglos después, estamos en pleno 2024, Plutón entra en Acuario y vamos a ver, primero que todo, y lo dije en mi canal de YouTube con las predicciones de 2024, todo lo que va a ser la nueva humanidad, estamos hablando de androides, ahorita hemos, ves, Elon Musk, que le colocó el chip dentro de lo que es el cerebro y ya puedes mover mouse, todos los lentes, o sea, como los Simpsons, lo pronosticaron, o sea, entra una humanidad un tanto que se empieza a quitar la sensibilidad y entramos en un proceso más informático, tecnológico y ahí es donde no podemos perder nuestras emociones, más distante, o sea, empezamos y que nos fueron preparando con la pandemia, des en cuenta que la pandemia apenas fue el preámbulo y no es nada casual de que todo lo que vivimos en aislamiento, trabajar desde nuestras casas, hacernos un poco más solitarios desde el punto de vista de cómo va a ser la parte de trabajar de Homework, lo que es todas estas tecnologías, todas estas plataformas y devolvernos un mundo un poquito menos emocional para volvernos más independientes, pues ahora lo vamos a empezar a vivir, esto que nosotros vivíamos en las épocas de siglos atrás, por ejemplo, como los supersónicos, ¿te acuerdas? Sí, lo sé. Todo lo tecnológico de que te atienda un doctor, bueno, que lo vimos con la pandemia, esto se va a ir cien veces más. Claro, esta no es una pregunta que cabe aquí, pero sí la que me pasó por la cabeza y como yo soy tan transparente, lo tengo que decir, o sea, entonces parecería como algo fríamente calculado. totalmente, acuérdate que hay unas cabezas que van manejando todo, pero ahora y ahí es donde la astrología uno dice y fue como comenzás y como comenzaste la introducción, o sea, mira como todos los astros cuando se van alineando van tomando influencia en la energía tanto del planeta como del signo. Bueno, espero que los astros sean más sabios que las personas que mandan en este planeta. Siempre nosotros somos sabios y aquí lo importante es cómo hacemos este trabajo personal. ¿Qué contrarre la vida? Claro, ¿cómo nosotros o qué? Yo siempre he dicho, lo que empieza a suceder en el mundo desde lo más oscuro hasta la mayor luz siempre va a ser bueno siempre y cuando nuestros principios de personas, de pareja, de familia es como nosotros porque ojo, hubo tiempos de guerras, hubo tiempos, o sea, de tantas cosas, de todo lo que hemos pasado, pero a la final es qué haces tú con la energía y cómo mueves esa energía que ahorita vamos a lo tecnológico, a todo lo informático, pero aquí les traigo algo muy bueno, así como Plutón entra en Acuario que nos tenemos que preparar en 20 años y que va a ser de una gran ayuda porque, por ejemplo, antes las personas se movían entre 66 años a 90 años, ahorita las personas con este cambio van a llegar hasta 150 años. Vamos a ser más longevos. Vamos a ser mucho más longevos, la gente se va a rejuvenecer muchísimo más, se van a encontrar curas para muchísimas enfermedades y vas a tener, bueno, en medicina, y tú estudiaste en medicina, entonces eso va a ser una evolución, date cuenta que ahorita hay cosas en donde la humanidad por lo que es la estancia en este plano llamado tierra va a tener cosas espectaculares, de eso viene lo bueno, la forma, Acuario representa las universidades, entonces la forma de conocimiento y de velocidad de todo lo que vamos a aprender, lo que durábamos en aprender, no sé, en una carrera de pregrado, de postgrado, un doctorado, ahora se va a reducir a cosas muy mínimas. Entonces, bueno, para que nos vayan siguiendo el hilo, porque quizás no es fácil, la energía de este año viene dada por Plutón en Acuario, además que Plutón es conocimiento, es sabiduría, perdón, Acuario, Acuario, es la humanidad como tal, entonces tenemos este año esa energía, aunada a esa energía tenemos la que viene del año nuevo chino, del dragón, del dragón, qué energía tiene el dragón, aparte de lo que dijiste anteriormente que es puro fuego, ajá, qué otra energía nos deja el año del dragón. a ver, hay algo muy en particular y qué buena la pregunta que me estás haciendo para cerrar con lo de Plutón en Acuario y arrancar la energía del dragón, es que este nuevo ciclo es como si hiciéramos en nuestra vida borrón y cuenta nueva, ¿a qué me refiero? relaciones, profesiones, proyectos, casas, países, mudanzas, todo, esto es lo bonito de este nuevo cambio de era, cuando las personas tomamos conciencia, algo de la cabalá que me encanta porque he tenido la oportunidad de estar en Israel en Zafé y que me lo enseñaron grandes rabinos allá y una palabra que se llama certeza, uno de los 72 de los 72 o sea, tenemos que aprender a ser certeros en el cambio que vamos a vivir, o sea, esto no es de juego, o sea, este no es un cambio de juego, o sea, tú tienes que tener la certeza plena, yo tengo tres C, certeza, conciencia, certeza, confianza y conciencia, cuando tú tienes la certeza plena de lo que quieres hacer, de lo que quieres pedir, pues tu propósito va a ser hermoso y ahora el universo te dice, ok, limpia todo en tu entorno lo que no quieres para que comiences a colocar las fichas del juego de lo que vas a hacer nuevamente y entonces como repetirse un ciclo que ya muchos lo aprendieron en relaciones, en proyectos, en trabajos, para que lo hagas diferente, ya no puedes estar repitiendo el mismo ciclo, tus exparejas o tus proyectos o lo que hiciste en el pasado, todo fue perfecto, uno no se puede arrepentir de nada, pero lo que sí podemos es reconocerlos con amor, todo lo que vivimos y ahora vamos a hacerlo distinto, anda tomando nota, distinto, desde esa energía hay algo bonito, ahora si viene la energía del dragón, ¿qué nos trae el dragón y este cambio dentro de la astrología china? Una nueva vitalidad, es como si nos inyectaran colágeno en nuestra vida, o sea, las personas empiezan en un rejuvenecimiento energético, escúchame bien, porque esto les da para emprender desde cero, tú puedes ahorita mirar nuevas casas, nuevos locales comerciales, nuevos negocios, o sea, todo lo que hagas a partir de este año en alianzas, sociedades, emprendimientos, negocios, es como cuando comenzamos 20 años atrás, si te hago así un hincapié, yo digo, Viviana, 20 años atrás, ¿qué pasó en tu vida? Y tú decías, oh my God, y haces allí como un paréntesis de cómo comenzó esa Viviana, G. Belli, hace 20 años y ahora, 20 años después, más madura, más consciente, con más sabiduría, ¿cómo vuelves otra vez a arrancar todo? ¿o qué herramientas tienes en tu entorno para darte la posibilidad otra vez de iniciar un nuevo ciclo con propósito? Hay algo hermoso, por ejemplo, tus hijos, cómo empieza este nuevo ciclo con ellos, qué le va a deparar a ellos en este aquí y ahora, porque lo que uno decide en este presente es lo que crea su nuevo futuro. O sea, lo que está diciendo Alfonso es que es el momento perfecto para que ustedes pidan este año. O sea, porque como arrancamos diciendo, confluyen energías positivas diferentes puntualmente en este año. Una que dura un año, que es como la del año del dragón, y otra que va a durar los próximos 20 años. Hasta el 2043. Hasta el 2043. Cuando tú me hablas de este nuevo ciclo de 20 años, yo tenía entendido que anteriormente los ciclos eran de 7. Sí, pero acuérdate que hay un tema primero planetario y hay otro de estrellas. O sea, hay ciclos de 7 que se respetan. ¿Se siguen cumpliendo? No, no, esos se siguen cumpliendo. O sea, tú sabes que a los 7 años, o sea, cuando uno cumple 7, 14, 21, 28, ¿verdad? Esos son ciclos que marcan nuestra vida. Por ejemplo, a los 28 años una persona es cuando se cierra el primer ciclo de Saturno y ahí es lo que tú haces ahí es lo que define tus próximos 28 años. O sea, ese ciclo se mantiene. Las parejas a los 7 años, prum, primer aviso, segundo aviso a los 14, al tercer aviso a los 21. Entonces, los ciclos se respetan. O que se siguen manteniendo esos ciclos de ciclo. Pero este año 2024 tenemos dos ciclos en las dos astrologías, uno planetario y otro por estrella. Entonces, o sea, mira lo importante, esto no es un año de juego, esto es un año de parar y mirar qué voy a arrancar. Es como cuando por primera vez tú tienes tu casa, ¿te acuerdas? Cuando tienes por primera vez la casa, esa experiencia es hermosa. O cuando llegas a trabajar a una gran empresa por primera vez o firmas el contrato por algo o vas a montar tu primer consultorio, tu primer local. O sea, es trascendental. toda persona que inicia este año, imagínate la fuerza que es lo que trae el dragón porque el dragón que te dice véndete, muéstreta, tienes que mostrarte, tienes que venderte, tienes que sacar lo mejor que yo te voy a dar la impulsividad porque el dragón ahí es el fuego del dragón que te va a enviar y te va a impulsar. Es como la locomotora cuando tú le tienes que empezar a meter fuego, fuego, fuego y ya va a empezar normal, normal, normal y empieza a arrancar, arrancar y después no hay quien la pare. Esa es la energía de este ciclo. Todo lo que se inicia en este año sea empresa, negocio, emprendimientos, relaciones, mudanza, contrato, exposición de medios, es impresionante lo que va a marcar. Otra cosa, ahorita arranca esta energía, los primeros eclipses del 2024 arrancan a partir de finales de marzo, justo cuando inicia también el ciclo astrológico, el ciclo astrológico, todo año astrológico inicia cuando el sol entra en aries que se da el primer equinoccio para nosotros de primavera y en el sur del continente sería el de otoño. Siempre el equinoccio es el equilibrio, entonces cuando se da el 21 de marzo la energía del equinoccio cuatro días después viene el primer eclipse, va a ser el 25 de marzo un eclipse de luna llena que se va a dar en el signo de Libra, vamos a ver todas las relaciones de nuestra vida y después 15, siempre cuando sea el primer eclipse de luna llena 15 días después que va a ser el 8 de abril se va a dar un eclipse solar. ¿Qué pasa? Abril va a ser un mes o sea donde te va a borrar y te va a sacarlo todo, por eso yo lo tengo muy definido en las fechas. Es un reseteo Ahí sí, el que no aprendió la lección en este último año ahí le va a pasar o sea es como que le cae la locha como decimos aquí en criollo le cae el 20 para nuestra gente de México divina que nos está viendo o sea cuando cae ese insight el 20 de abril y quiero que tomen nota para todos los que están viendo este video 20 de abril en esa energía entre el 17 de abril al 23 de abril pero 20 de abril se va a dar la fecha más espectacular de todo 2024 ¿qué sucede ahí? Será la fusión de dos planetas hermosos que están en Tauro que es Urano que es el planeta de Acuario que está en este va a estar casi por 7 años en Tauro y Júpiter que ya empieza a salir de Tauro estos dos planetas se unen Júpiter es el planeta de la expansión del crecimiento de toda la energía bonita vamos a tener por esa fecha también imagínate energía de inicio de año solar energía de eclipse Mercurio va a estar retrogradando que retrograda todo abril este bendito Mercurio que vuelve a todo loco pero con el cierre de Mercurio retrogrado tenemos esta fusión ningún astrólogo te va a decir esto y te lo traigo como regalo y primicia para tu canal hermoso esa fusión ahí es donde le digo a todo el mundo qué es lo que verdaderamente quiere hacer o sea esperamos que pase Mercurio retrogrado que cierra va a ser del 2 al 22 ya Mercurio sale y es allí donde tú vas a hacer la gran petición del año 2024 porque es la revolución de tu vida con la expansión y el crecimiento de tu mayor suerte esto te va a dar a ti wow es como ganarte el quino como ganarte la lotería como ganarte lo más espectacular ahí tú tienes que estar mega enfocado porque a partir de mayo arranca el gran capítulo del nuevo libro de tu vida quedaste en shock bueno ahí te lo dije todo más bueno si ustedes no notaron estas fechas que son puntuales o sea que creo entender por ejemplo que esta cantidad de acontecimientos tanto astrológicos que confluyen en este año podrían bloquear la energía negativa que se da con Mercurio retrogrado y yo sé que muchos no creen en eso pero de que vuelan vuelan totalmente por ahí entonces yo por ejemplo a veces si tengo que firmar un documento una cosa y escucho estamos en Mercurio retrogrado digo lo puedo retrasar un poquito yo lo retraso entiendes o sea son si no queda otra opción bueno no sé que haremos para contrarrestar eso pero este uno uno toma sus precauciones sus precauciones y siempre como estamos haciendo este video en tu canal con mucha antelación es muy importante planificar y cuadrar bien que las cosas más importantes como firmas acuerdos o cosas que tienes que ser por ejemplo la firma de una casa o la firma de un contrato o abrir una cuenta bancaria que no se haga con Mercurio retrogrado casarte no 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 totalmente o sea y quienes han tenido la experiencia hacerlo con Mercurio retrogrado ya saben cuál es el resultado tengo una pregunta las personas que no creen absolutamente en nada de esto que estamos hablando reciben igualmente la energía tan poderosa totalmente es que el que no cree el que no cree verdad y y no toma estas herramientas porque a la final es una información y está totalmente dada en tablas en programas en software pues simplemente uno es causa de las decisiones y de los resultados que uno toma en la vida entonces cuando uno acuérdate que la divinidad siempre a ti te va a querer es un sí de amor ¿sí ya? es un sí de amor y tienes dos opciones o estás en la luz o estás en la sombra la sombra también es ignorancia ¿sí? y el que no quiere creer se respeta pero va a estar vulnerable a todas las energías cuando uno dice que ni sabe ni sabe ni se entera que esto pasa ni se entera que pasa pero lamentablemente uno dice y te lo digo por clientes y por muchos casos que ha atendido y yo le pregunto bueno ¿en qué caso? ¿qué pasó acá? y si empiezo a calcular por ejemplo esas personas que nunca estuvieron o no supieron pero tú firmaste aquí en un mercurio retrógrado me dicen ay arquitecto no sabía o sea no sabía pero ya te diste cuenta del resultado más nunca vuelvo a firmar en un mercurio retrógrado o sea recuerda que la experiencia también es la sabiduría que tú tuviste ante determinados sucesos circunstancias o procesos pero por coletazo digo yo ajá te te choca la buena energía te llega también porque si es un año tan poderoso sí muy poderoso ¿me entiendes? o sea a la gente que no sepa también le llega porque vamos a estar claros el mundo está bastante convulsionado claro entonces cualquier noticia que nos diga la entendamos o no que pueda verse reflejada una mejoría y un bienestar para todos ¿sabes? bienvenida sea así no la conozca así no sepa que existe o que por ¿no? o no te llame la atención saber claro pero lo bonito de las redes sociales por ejemplo yo que he hecho televisión por más de 15 años llevando este mensaje en astrología en crecimiento personal en Feng Shui en Astocoash y era curioso o sea había un público ha sido hermoso donde me siguieron dos décadas lo hay por aquí lo hay pero a eso es lo que voy yo ahorita no estoy haciendo televisión y me abría estos medios digitales YouTube las redes sociales Facebook Twitter Instagram TikTok todo y es impresionante como están creciendo dos generaciones que a lo mejor tus hijos empiezan a saber de astrología de una forma impresionante o sea a eso a eso es lo que voy hay hay tantos influencers hay tanta información que antes bueno tenías que verla por un televisor que se empieza a colar por las diferentes plataformas por eso te lo digo por tu pregunta ahorita es de verdad me siento como honrado de la información como personas y jóvenes entonces era curioso la señora o la abuela que me seguía ahorita tengo un público de niños de 8, 9, 10 años adolescente y soy ahora como su nuevo maestro entonces eso me gusta y la información se está explotando de una forma donde antes ok tú sabías de un mercurio retrogrado era porque yo lo decía pero ahorita tú dices mercurio retrogrado en google y te bota todos los mercurios retrogrados del 2024 fíjate tú que pasa en este año del dragón si tú no eres dragón porque no sé si ustedes conocen en el calendario en el calendario chino pues todos somos diferentes animales yo soy del 65 creo que soy serpiente ok pero otra también afectada si eres serpiente y en el año del dragón recuerde que la serpiente es el dragón pequeño y es el animal de la sabiduría en el calendario chino y cuatro animales aquí por adelantarle ya que me dijiste serpiente son la rata tenemos los animales más propicios para este año es rata mono el dragón se tiene que cuidar no crean que cuando la persona del dragón le llega el año es su mejor año no es el que queda más vulnerable de los dos animales chinos serpiente y gallo también es muy favorable este año eso se puede buscar en un dentro del mismo google o dentro de mi página buena alfonsoleón.com ustedes van a la sección de Feng Shui y allí automáticamente ustedes colocan su fecha de nacimiento si eres femenino si eres hombre o si eres mujer y va a tener el año del dragón y también tu número cuba por Feng Shui para que lo tengas entonces igualito te choca la buena energía totalmente aunque no sea aunque no sepa este ciclo que debemos hacer o sea no, arrancaría diciendo ¿qué no debemos hacer en esta nueva era de 20 años para poder recibir esa energía? ¿qué no debemos hacer? mira ¿qué no deben hacer las personas? no mentir es una cosa porque cuando y volvemos al tema de Plutón en Acuario el que se esté con mentiras el que se esté con viveza el que esté solamente buscando como lo material la energía lo va de una otra forma a destruir eso es lo que no se debe hacer o sea este es un año de autenticidad y la verdad es lo que va a triunfar sobre todas las cosas entonces todo lo que se monte en empresas negocio en redes sociales y que no sea auténtico se desenmascara se cae como una bomba de jabón se explota entonces este es un año y una era donde la gente tiene que ser como es con su parte buena con su parte mala entonces el que se esté mostrando de lo que no es diciendo lo que no es esté estafando o esté robando esta era lo va a destruir totalmente y acuérdate que es una era es como los adolescentes o sea acuérdate que acuario representa también la adolescencia los adolescentes son rebeldes pero son muy auténticos ellos muestran sus emociones en su 100% entonces yo les invito a toda esta audiencia hermosa a que primero reconozcan su emoción si mi emoción es de tristeza si mi emoción es de dolor si mi emoción es de alegría o sea reconocen que emoción es la que en este momento están sintiéndose sus emociones de amor esa emoción es la que va a ser tu trampolín como evolución o sea porque porque si hay una tristeza es porque hay algo que no ha sanado de familia de un perpetrador de una pareja si la 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 perdón el reconocimiento de esa emoción es de rabia ¿verdad? que te generó la rabia una estafa un robo una pérdida una pérdida exacto porque el mundo el mundo ahorita está está moviéndonos pero yo les digo a la gente paren reconozcan esa emoción que sentimiento estás viviendo y sobre eso arranca el trabajo número uno busca tu terapeuta claro busca tu terapeuta busca tu maestro búscate alguien que te te ayude a sacar de eso porque yo no me voy a llevar 20 años esa energía que todo está aspectado para que tú puedas salir de esa situación de esa situación financiera de un desamor de un duelo de una pérdida porque mucha gente se quedó en el ayer yo era yo hice yo hacía no 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 ya todo eso pasó el tablero del juego se removió se limpió y empiezas a jugar de cero ok identificamos la energía que otra cosa yo no sé si ritual lo llamas tú podemos hacer para aprovechar toda esa energía fuerte vibrante que nos viene que está en este año justo en este año yo creo que los mejores rituales que nosotros podemos hacer yo tengo miles y tengo muchos para hacer pero vamos a comenzar con los sencillos pero dame porque hay gente que si dame unos sencillos hay gente que lo hace hay gente que no y hay gente que le pone mucha energía a esos rituales mira una de las cosas para este año es hacer su mapa de sueños el Dishon lo que hablamos del Dishon Boat este es un año de inicio entonces como es inicio cómo te ves tú o cuál es tu mayor sueño estás de cero estás jugando desde cero entonces uno hacer el mapa de sueños hacer una carta para el alma que lo escribí en mi primer libro el milagro de ser próspero o sea escribe una carta de qué quieres para cómo te ves tú en uno en cinco y en diez años pero escríbelo de verdad no mira yo de verdad quiero comenzar mi nuevo empleo montar esto quisiera una pareja o sea una carta una carta yo le llamo una carta al alma esa carta al alma y en este año por ejemplo la estrella del dinero y del propósito está en el norte entonces fácil tú agarras una brújula colocas la brújula en el centro de tu espacio y busca dónde es el norte vamos a decir el norte te está dando en esta parte de mi casa entonces allí en una mesita tú vas a colocar una foto tuya hermosa o sea busca dentro de todas las fotos que ahorita bueno todo el mundo con las redes fotos hermosas sobra la imprimes y la colocas en un portarretrato o dorado o plateado ahí vas a colocar un cofre y vas a colocar monedas y en ese cofre verdad puedes colocar dentro del cofre tu mayor petición sea la que sea y la vamos a colocar en el cofre debajo del cofre colocas tu carta pero la vas a colocar en un sobre de color azul y allí puedes colocar algo que represente puede ser una tortuga verdad porque la tortuga es el primer animal cósmico en Feng Shui hay cuatro animales cósmicos que es la tortuga el dragón el fénix y el caballo entonces como arrancamos de cero la tortuga como es una tortuga a paso lento pero firme y ella va de forma paciente nada la nada la altera nada la estresa ella simplemente camina y así comienza esta nueva etapa entonces todo lo que escribiste con tu bol de monedas con una tortuga y una foto hermosísima tuya va a arrancar desde cero pero vamos a hacerlo diferente y con paso firme sea en el dinero sea en el amor sea en tu propia salud pero vamos a tomar conciencia de este nuevo tiempo si la gente no puede poner una foto en el norte con las monedas con la tortuga y todas esas cosas algo sencillo diario que puedas hacer antes de salir de casa para traer esa energía para comenzar el día primero que todo hacer una meditación ok hay que meditar y esto es algo importante esto lo hago yo prácticamente todos los días ustedes tomen una meditación consciente así sea de 10 minutos y visualicen cómo va a ser su día y este nuevo tiempo me quiero rodear con personas prósperas personas felices personas que tienen este sentimiento bonito vamos a agradecer el agradecimiento el dar las gracias agradezco mi cuerpo agradezco mi salud algo muy bonito que por ejemplo en esta era y como ejercicio muy fácil es hacer agradecimiento al despertarse y hacer 10 agradecimientos al acostarse entonces cuando te acuestas tú haces 10 agradecimientos de 10 cosas que te pasaron bonitas en la vida ay mira me encontré con el amor de mi vida este pude trabajar pude estar con ciertos clientes con ciertos pacientes pude armar mi casa vino la muchacha a hacerme el aseo y estaba la casa agradece 10 cosas hermosas que te pasaron una de las cosas importantes es que siempre cuando tú te levantes tu primer vaso de agua acuérdate que el agua es poder y molecularmente toda la energía que entra a tu cuerpo en tu primera bocanada es energía entonces toma el vaso de agua y tú a ese vaso de agua simplemente lo visualizas en amor en prosperidad en esperanza en todo lo hermoso y cuando el agua entra siente que eso está entrando energía si estás padeciendo de una enfermedad siente que ese agua te cura por ejemplo no sé si tienes un problema de hueso de estómago de sistema inmunológico de lo que sea siente que el agua te nutre te limpia y te fortalece yo te veo a ti y ahorita cuando me dijiste toma el agua en forma calmada lo del agradecimiento lo hago el agua en forma calmada me vino a la mente el corre-corre en la mañana la lonchera apúrate párate sabes yo te veo a ti pero me vino lo que es la cabeza ¿no? como te y me vino esa imagen del corre-corre diario claro de toda la mente imagínate tú te paras con todo el estrés pero ojo eso es el día a día pero tú en tu día a día date 5 a 10 minutos porque ¿qué? a veces ¿qué es lo que hace uno? se para prende el celular y empieza a ver y a mandar reel y ver todos los reel que la gente ha mandado y ver no o sea la gente en ese momento de levantarse tú lo tienes que hacer muy sutil no es que ay ya son el despertador mi hija vamos a levantarle el colegio o sea me transmitiste me transmitiste tú el estrés te imaginé con tus hijos el desayuno la cosa o sea si ese es tu corre-corre te trata de levantarte 15 minutos antes claro es que cuando tú me dices eso me visualicé yo y un montón de personas corriendo para poder llegar a tiempo para levantar esto el día a día el día a día entonces lo que tú acabas es decir despiértate 10 minutos antes despiértate más suave para ti porque ese es el espacio para ti después estarán tus hijos estará el trabajo estarán las entrevistas estarán los viajes estarán lo que sea siempre uno de respetar ese espacio de cómo se levanta cómo te da amor y si duermes al lado de una persona cómo le das amor a la otra persona claro que en función a cómo tú te levantes vas a despertar al otro totalmente también un besito mi amor te amo lo abrazas o sea siente la energía eso es energía eso es conexión y si eso pasa wow vas a tener o sea hay gente que por ejemplo se levanta y deja toda la cama desordenada y deja o sea no porque es como estás comenzando estás organizando tu día y ahí es donde por ejemplo leyes del Feng Shui tan básicas como el orden la limpieza el traer cosas hermosas a tu casa por eso yo amo el Feng Shui pero el Feng Shui primero que todo no es ninguna religión es un arte y es el arte de cómo yo puedo tener una bella flor en mi casa cómo ubicarla donde la debo colocar cómo yo tiendo mi cama cómo yo ambiente cómo con una frecuencia yo coloco un sonido y cómo haces de tu espacio tu templo y con esa energía es que sales tú no tienes por qué salir con angustia salir con estrés imagínate tú el estrés que te vas a encontrar en el día es interesante lo que tú dices porque es verdad es así como tú sales a la calle como tú enfrentas el día así se va a dar tu día claro y otra de las cosas que toda la energía que va a venir afuera no va a ser como tu energía entonces tú al contrario tú tienes que dar la luz el amor y todo lo hermoso que hay en tu trabajo personal es para darlo al mundo ¿por qué? porque por ejemplo si tú vas a tener clientes que van a venir de una vez con rabia con estrés pacientes o seres que pueden traer los 10.000 problemas pues no le vas a cargar de eso al contrario tú le vas a transmitir luz y que todas las personas salgan con una sonrisa de ti qué lindo y eso es el mundo o sea tenemos que empezar a cambiar las frecuencias y a entrar en una nueva frecuencia y es allí donde entramos en el cambio o sea yo digo el cambio tú lo vas a dar desde el amor desde la prosperidad desde la buena energía o vas a dejar que el cambio te golpee o te saque de tu centro tú escoges bueno yo creo que yo sé cuál puede ser tu escogen si ustedes saben cuál es la mía cuál es la que yo decido y más este año que está tan bien aspectado quizá ustedes sientan que el año no arrancó como querían quizás carguen cosas de antes y la pasaron este año también donde uno generalmente siempre tiene nuevos propósitos nuevas metas porque está arrancando el año pero yo quiero que sepan que este año es especial y lo especial es diferente díselo la gente y lo especial claro y lo especial qué bonito lo que acabaste de decir nosotros podemos decir sí este va a ser un año con una gran energía va a ser un año también muy fuerte va a ser un año porque la transformación es como el parto de una mujer o sea duele pero después cuando ves el bebé digamos se te fue el dolor todo yo siempre he dicho que para cuando uno quiere despertar no importa cuando despierte hubo gente que ya ha despertado energética y espiritualmente antes y hay muchas personas que están dormidas y despertarán pero si tú nos estás viendo con todo el amor y yo sé que a lo mejor te ha hecho ruido y te ha sonado muchas cosas este es tu momento o sea este es tu momento para que tomes una respiración profunda para que tomes conciencia de tu vida porque algo que tenemos seguro fue el día en que llegamos acá y el día en que vamos a morir eso es lo único seguro que tenemos y el hoy y el hoy entonces este aquí ahora es donde tú construyes lo que tú quieres no esperes que un gobierno no esperes que alguien de afuera de tu familia o de ciertas circunstancias sean lo que te den lo que tú mismo debes construir cuando uno asume su responsabilidad el cambio arranca en nosotros y ese cambio es lo que te hace poderoso lo que te hace hermoso hermosa lo que hace que emprenda y que te conectes con el verdadero amor que arranca en ti porque si tú te amas te apruebas y te aceptas en tu mayor propósito que viniste a hacer en este plano llamado tierra todo comienza a transformarse y activarse en este momento que estás viendo este video y por eso hoy te bendigo porque hoy despertaste y te vas a dar la oportunidad de cambiar aquí y ahora ay mi querido que mejor cierre para este episodio que en el momento que lo estén viendo puedan hacer esto que dijo Alfonso si se van a dormir si van con eso en las pesas si lo están viendo al despertar pues mejor todavía les mando un beso enorme y que este año sea maravilloso el mejor de su vida amén amén así será nos vemos en un próximo episodio mi querido siempre cargado de energía así como hoy gracias mi amor que bello gracias este programa fue presentado por la internacional de seguros tu tranquilidad en buenas manos vívelo todo con digitel centro médico docente la trinidad todas las especialidades médicas odontológicas y quirúrgicas en un solo lugar café de la nona para los conocedores del buen café maraplus más que una farmacia vive mejor con distrobit un medicamento de distrilab medicamentos de calidad bar 8 gastrobar and vip lunch diviértete aprendiendo inglés desde cualquier parte del mundo con fiblois inglés como proyecto de vida viaje humboldt un mundo de opciones y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.